Vía mail nosotros presentamos, hicimos todas las presentaciones a la justicia y luego de que yo lo denunciara en un canal de televisión al otro día volvió a llegar otra amenaza más son amenazas de muerte, a nosotros como Cetera y como Anzafe nos preocupan grandemente en el día de hoy llegó la solidaridad del presidente de la Internacional de la Educación que es el compañero Fred Van Leeuwen y le cursa nota al ministro Bullrich exigiendo el esclarecimiento urgente de estos hechos que son graves porque no ha habido una intervención del poder político para investigar de dónde vienen estas amenazas nosotros hemos presentado ya el año pasado cuando empezaron las amenazas y ahora hemos añadido a la misma causa y le estamos exigiendo a la justicia que investigue hemos añadido las dos nuevas amenazas de este año ¿Emenazas con mucha información, con un trabajo de inteligencia detrás? son amenazas con mucha información donde hablan de los hijos, de donde viven los hijos del nombre del nieto es decir, se meten con, como yo decía, con lo más sagrado que es con la familia, con los hijos, con los nietos como una actitud de amedrentar pero bueno, queda esta preocupación de que son amenazas de muerte y que no ha habido de parte del gobierno nacional una celeridad en investigar porque de las primeras amenazas a esta ya pasó un año